¿Qué es el juicio por jurado en la provincia de Entre Ríos? Desde que esta norma cobró vigencia en nuestra provincia luego de la segunda mitad del año pasado, pero hay una resolución que es la 02-2020 del 22 de diciembre del año pasado precisamente, que lleva la firma del Procurador General Jorge García, que también lleva la firma de su adjunta, la doctora Goyeneche, y el resto de los integrantes del Consejo de Fiscales, que a modo de sugerencia lo que intentan hacer es quitar de la órbita del juicio por jurados todos los procesos penales que tengan que ver con violencia de género y abuso sexual también. Bien, respecto de esto hay dos hipótesis. La primera tiene que ver con que hay diferencias en el mismo Ministerio Público respecto de la figura del juicio por jurados, de hecho al mismo Procurador siempre se ha manifestado en contra de este instituto que es norma vigente desde la segunda mitad del año pasado, como decíamos. Y por otra parte hay otra conjetura que tiene que ver con que evitar el juicio por jurados específicamente en un caso muy resonante que tiene que ver con el femicidio de Julieta Riguera. Ya nos vamos a estar ocupando específicamente de esta situación porque una de las hipótesis tiene que ver con que se intentaría quitar de esta modalidad al único imputado que tiene este femicidio, es Jorge Julián Criste, el hijo de una ex jueza también de la provincia de Entre Ríos. Ya vamos a estar puntualizando respecto de esta situación. ¿De dónde surgió precisamente esta resolución que lleva la firma de prácticamente todos los integrantes del Ministerio Público? Es lo que está en debate por el momento. Lo que sí podemos decir es que del mismo colegio de abogados que también formaron parte de la discusión de la ley, y recordemos que esta normativa en principio fue enviada por el Ejecutivo y que tuvo un amplio consenso a la hora de discutirse, a la hora de aprobarse y a la hora de ponerse en práctica también. Mencionábamos entonces al colegio de abogados que dijo que de ninguna manera, y que de hecho va a rechazar cualquier intento directo o indirecto de planteo primero de inconstitucionalidad o de cualquier limitación para distintos tipos de delitos. Fue en parte las declaraciones que tras esta resolución emitió y comunicó el Colegio de Abogados de la provincia de Entre Ríos. Hasta ahora el Ejecutivo ha optado por mantener el silencio. No hay funcionarios que hayan salido a favor o en contra de este comunicado o esta resolución del Ministerio Público Fiscal, pero sí saludaron en parte el comunicado del Colegio de Abogados. Hay que mencionar que prácticamente todos los funcionarios y funcionarias estuvieron de acuerdo cuando se discutió la normativa allá por junio del año pasado. Veremos qué es lo que sucede. Es un caso, el que estábamos comentando al principio, el de Julieta Riera, muy terrible. Ocurrió en abril del año pasado. Un femicidio que ocurrió específicamente en la ciudad de Paraná, en el microcentro de la ciudad de Paraná. Hay un único imputado, como recién decíamos, Jorge Julián Criste, que está con prisión domiciliaria, lo cual constituye verdaderamente un privilegio, porque por el mismo hecho, ocurridos también durante el transcurso del 2020, dos personas cumplieron. Prisión preventiva en la unidad penal número uno de la ciudad de Paraná. Este sería el único caso respecto de estos hechos similares ocurridos en el transcurso del año pasado, que está gozando de prisión preventiva domiciliaria, a diferencia de lo que ya hemos visto en otros casos, igualmente resonantes en la provincia. Habrá que ver cómo avanza la situación, por lo menos por el momento, es nada más que una mera sugerencia. ¿Pago, y el fundamento cuál es? El fundamento es que el jurado, o quienes conformen el jurado, que esto también ya lo habíamos charlado, no tiene la correspondiente educación en materia de género, en perspectiva de género, y que a partir de allí podrían intervenir en perjuicio de la víctima, no teniendo en consideración un montón de cuestiones que sí tienen que tener y que previamente deben conocer al momento de deliberar y llegar a una resolución unánime para decidir si es culpable o inocente la persona que se está juzgando. Ese es el argumento, en principio, que fue comunicado a la resolución. Y no es por definición que el lego sea el jurado en los juicios por jurado, porque si te falta formación en materia de género, te falta formación en materia de pericia balística, te falta formación en materia climática, te falta información en materia de genética, porque justamente sos un neófito. La idea es que el pueblo esté representado por esos 12 jurados en el juicio. Es lo que salió a expresar efectivamente el mismo colegio de abogados, al decir que el juez técnico es en principio el que le da todas las indicaciones al jurado, tanto los titulares como los suplentes también, en relación primero a la ley general y después específicamente al caso concreto con especificaciones respecto del tipo de delito y demás en un caso concreto, en un caso específico. Pero es verdad lo que decís, es verdad lo que decís. No tienen capacitación alguna respecto de los procesos penales. O sea, tienen un primer pantallazo cuando ellos van a la primera de las audiencias y se encuentran con el juez técnico que les hace un comentario respecto de cómo será el funcionamiento y la puesta en práctica específicamente de ese juicio y de ese proceso penal. Capacitación en materia de género no tiene ninguno, pero tampoco del resto de los tipos penales. Hasta se podría decir o pensar que por el lugar que ocupa en la agenda el tema, por lo que se ha hablado, puede llegar a tener hasta mayor conocimiento en cuestiones de género que en otras cuestiones. Sí, 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 incluso eso, incluso eso, pero bueno, por el momento es una sugerencia y lo ponemos entre comillas porque tampoco está expresado de esta manera en la resolución 02-2020, pero el argumento específicamente es ese, que el jurado en principio, tanto titulares como suplentes en principio, no tendrían la educación correspondiente respecto de los temas tan sensibles que tienen que ver en principio con lo que es violencia de género, femicidios y abusos sexuales. Claramente la mayor parte, tanto de los funcionarios como integrantes también del Ejecutivo, del mismo colegio y parte también de los judiciales, están a favor, de hecho estuvieron y están a favor de lo que es la instrumentación y la puesta en práctica del juicio por jurados en Entre Ríos. Gracias.